Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Las 9 con 32 minutos y sí, los negocios, la economía, las finanzas. Está Mauricio Flores aquí. Mau, ¿cómo te va? Muy bien, queridísimo. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, con el privilegio de saludarte, verte en vivo y a todo color. Con todo y tiznado. Y todo y tiznado y toda la cosa. Qué cosa es la contaminación, ¿no? Bueno, ahora sí que... y lo que falta, mi estimado Jaime, porque las partículas estas, las famosas PMI 2.5, la verdad es que son un juego de niños frente al ozono y a los demás contaminantes que generan... Ese se hace daño y feo. Y feo. Entonces, híjoles, tenemos que tomar medidas más radicales. Y medidas más radicales que seguramente serán dolorosas. Ya lo decíamos, veíamos el video de la jefa de gobierno de ayer. Vendrán medidas fuertes seguramente para los automovilistas que seguramente no serán populares. Que espero que no sean populares. No, pues es que tienen que funcionar. Que también arriesguen los políticos, ¿no? Y que digan, a ver, señores, o la hacemos o aquí quedamos todos. Y meterle mucho al transporte público, porque hoy está desarticulado. Hoy viajar en una combi, en una pecera, es peor que jugarse la vida. Para mucha gente son inseguros. Son inseguros. El metro le falta inversión radical. ¿Sabes qué? Algo que no va a ser popular, pero que es urgente para el metro, subir la tarifa cuando menos a 10 pesos. Pero no quieren así lo malo. Pues ojalá que lo hicieran, porque si no el metro se va a seguir cayendo a pedazos como lo estamos viendo. Pero pues al menos que también comience con la parte de la verificación y todo correctamente de estas unidades, porque hemos visto infinidad de videos donde sí la contingencia, pero el transporte público. Y los propios camiones de basura de las alcaldías, ya son para llegar al basurero y que no salgan del basurero tampoco. Que las avienten ahí al deshuesadero. O también el transporte de carga, mi estimado Jaime Blanca. En los días de contingencia iban grandes trailers. No quiero decir de la cervecería modelo, porque los señores de la Houser Bush se enojan mucho cuando les digo eso. Porque ya ni siquiera son mexicanos y ahí van los camionzotes y van contaminando y van cerrando el tráfico. No hay un ordenamiento vehicular. Y los paraderos de los camiones, por ejemplo en la Avenida Universidad, en Indios Verdes, son absolutos desastres. Absolutos desastres. Entonces la autoridad, o esa autoridad, o como dices Jaime, aquí vamos a empezar a quedar. Sí, oye, y también, ya por último, para cerrar el tema, ¿qué dices de los que marchan? Que no marchen. Que no marchen o que sí marchen, pero que sea a su casa. Porque también, qué poca solidaridad y qué poca otra cosa. Vaya, yo sé que son muy atendibles sus reclamos. No, no son atendibles. Yo sé que llegar a ese momento de que tú decides cerrar una calle es porque ya tocaste todas las puertas. Mira, te voy a decir, lo mejor para este tipo de maestros es pagarles. Bueno, es el caso de los maestros. Es pagarles a esos maestros, pagarles y que no vuelvan a dar clases. ¿Sabes qué? La verdad, lo que están buscando es lana. ¿Y para qué quieres ese tipo de monstrencos intelectuales? Educando niños, deseducando niños. Pero también hay unas marchas que, híjole, que sí llega el agobio, que no te hicieron caso nadie, que tocaste todas las puertas y tu última desesperación. Y ahí sí, por desgracia, hemos visto que cierran una calle y ahí sí ya, a ver, autoridad. Sí, ¿qué pasó? Ah, no los recibimos, ahora sí los recibimos. Entonces, también hay un incentivo perverso. Sí, también hay un incentivo perverso, pero bueno, yo la verdad nunca he visto una marcha como esa, como la de los maestros, que haya resuelto en el fondo algo que no sea pasarle a fregar la vida a los ciudadanos. Mau, ¿me acompañas rápido con Sara? Porque seguramente es tu tema, el tema de los aranceles, Donald Trump y todo eso. Y también tenemos un tema bien interesante, exclusivo de Interplatana Intergaláctica de refinerías. Ah, perfecto. Vamos con Sara, Pablo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya hizo referencia a esto. Sara, te escuchamos. ¿Qué dijo el presidente sobre los aranceles, sobre lo que tomó la decisión el día de ayer el gobierno norteamericano? Te saludo, buenos días nuevamente. ¿Qué tal, Jaime? Te saludo de nueva cuenta. Estamos aquí a las afueras de la finca del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llama la chingada a su salida a bordo de su camioneta. El presidente se refirió a este tema de los aranceles. Dijo que no ha hablado con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que ya no hace falta porque se resolvió el tema de los aranceles al acero y al aluminio. Consideró que fue un triunfo de los negociadores mexicanos y dijo que no es por presumir, pero que incluso le dieron una ayudadita a Canadá. Ya no especificó en qué. Además, el presidente dijo que con esto se hallan el camino, se avanza en la aprobación del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Esto fue parte de lo que dijo apenas hace unos minutitos. Bueno, presidente, ¿qué puedo ver con el presidente? Ahora vamos para allá. ¿Va a hablar hoy con Trump? ¿Va a hablar hoy con Trump? ¿Va a hablar hoy con Trump? No, ya no hace falta porque ya se logró afortunadamente que quiten los aranceles al acero mexicano. Fue un triunfo de los negociadores. Del gobierno de México. Un triunfo de la diplomacia y de los negociadores del gobierno de México. Es más, hasta le dimos una ayudadita al gobierno de Canadá. No es para presumir, pero nos fue muy bien. Esto va a ayudar mucho en la industrialización de México, sobre todo en el comercio. Lo dije ayer, lo repito ahora. Libre comercio sí, guerra comercial no. Muchas gracias. Bueno, pues importante. Pues sí, sí se va a aprobar el tratado de libre comercio, dijo el presidente. Y bueno, pues salió de aquí, de este rancho, hace unos minutos. Acompañado de su comitiva, entre ellos la secretaria del Bienestar, María Luisa Álvarez. Jaime, el reporte que tengo por lo pronto. Como siempre, muy oportuna tu enlace, tu información, Sara. Estaremos al tanto de lo que ocurra. Y mañana escucharemos la crónica en estos mismos micrófonos y en esta pantalla. Fuerte abrazo, Sara. Gracias, besos. Abrazo, buenos días. Hasta luego. Bueno, gracias, que estés muy bien, Sara. ¿Cómo ves? Pues ya. Pues ya, pero mira, más bien, yo creo que aquí la manita nos la echó la señora Christa Freeland a México, la primera ministra, la ministra de Comercio de Canadá, porque se estaba planteando precisamente con la Secretaría de Economía, con Graciela Márquez, un esquema de sanciones espejo a determinados productos estadounidenses. Se iba a agravar hasta con 25% al whisky estadounidense, al famoso ténesis, jamones y también algunos otros productos agropecuarios, pero iban a ser simultáneos. Canadá y México, digamos, esa era la coordinación, de la manera que se le iba a afectar a parte del núcleo votante de Donald Trump. Porque hay que recordar que estas medidas arancelarias no son económicas, son políticas. Son políticas las que está buscando Donald Trump para congraciarse con parte de su electorado, quiere repetir. El hecho está en que sí funcionó el piquete de ombligo, en este caso, pero digo, no fue que le echáramos una manita. Y el trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo. Jesús se ha de felicidades, lo hizo. Finalmente, fue un trabajo en equipo, eso es lo que debemos de considerar en la relación México-Canadá, pero, aguas, no tenemos todavía ganada la Copa en la Olimpiada, diría Chava Flores, ¿eh? Sí, todavía falta. Aguas, tenemos los tomates, tenemos los tomates con un arancel ahorita exploratorio. El 17.5. Ajá, del 17, y que puede subir al 30, aguas, aguas, esa es una de las exclusivas, porque están buscando vestigios de subsidios y de trabajo infantil en las plantaciones mexicanas de tomate. Y por otro lado... Estos son los tomateros de Florida, ¿no? Los tomateros de Florida. Y también tenemos al cartel del azúcar de los Estados Unidos que sigue insistiendo que México tiene que reducir su cuota de exportación de azúcar refinada a los Estados Unidos. Quieren que les mandemos el azúcar cruda, lo cual le baja terriblemente el valor y tenemos hoy un gran problema. Tenemos sobreinventarios que están haciendo que el precio de este dulce esté bajando y, por lo tanto, va a haber menos ingresos para los cañeros. Y esto genera problemas sociales en el campo. ¿La zafra cuándo se hace? ¿Esa final de...? ¿Qué época es la zafra? Son periodos, son periodos... Empieza la zafra, está la de invierno, la de invierno, y se empieza el cultivo, pues se supone que con las lluvias. Ah, ok, por esta época del año. Por esta época, mayo, y después viene la zafra hacia finales de año, pero tenemos los inventarios del año pasado. Oye, Mau, nos decías que tienes información importante que tiene que ver con plataformas petroleras. Con la plataforma de producción de hidrocarburos, con las refinerías, dos bocas. Bueno, híjoles, ¿cómo les digo que va a haber menos lana para las reparaciones de las refinerías? De las seis que hoy tenemos. Pero, ¿habían dicho que era un compromiso también? Pues, tengo un oficio. O sea, yo tengo mis datos. Ahora sí yo tengo otros datos. Pero es un oficio oficial, valga la redundancia de Petróleos Mexicanos, que viene de la Dirección Corporativa de Finanzas, en la que les da cuenta a los directivos de las seis refinerías que tiene Pemex, que les habían dicho que se le iban a meter 57 mil millones de pesos este año, pero que después se bajó a 25 mil, 24 mil millones, que fue lo que anunció el presidente López Obrador. Pero que hasta que no se tenga claridad el proyecto ejecutivo para la construcción de dos bocas, pues lo que va a haber disponible son nueve mil trescientos millones de pesos. Nueve mil trescientos millones de pesos para invertir en la reparación, mantenimiento y conservación de las seis refinerías. ¿Y eso es mucho, poco o nada? ¿En ese nivel que te lo pongo? Pues mira, ya era poco y este es menos. O sea, estamos hablando que le están dando una quinta parte de lo prometido, que en sí mismo, los 57 mil millones. Y era poco. En años anteriores, no quiero por ponerlos, ahora sí, hacer comparaciones odiosas, pero hace seis años, cinco años, el presupuesto que se le da de mantenimiento y conservación a las seis refinerías era de ochenta y tantos mil millones de pesos. Entonces, ahorita hay una reducción y todavía sobre esa reducción se reduce el 80%. Eso es muy peligroso, Jaime, porque las refinerías, si no tienen la conservación, el mantenimiento continuo, hay procesos que se tienen que detener para evitar tragedias. Y esto, pues ya sabemos lo que pasa cuando se paran las refinerías, no hay gasolina. Entonces, ojalá que tengan pronto el proyecto para Dos Bocas, todavía no lo sabemos, ya ves que lo va a hacer el Managed Project, lo va a hacer Petróleos Mexicanos, pero se necesita, además, pues ya lo dijo la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental, la sea que si no hay permiso ambiental, pues no se les puede autorizar el inicio de la construcción de Dos Bocas. Es decir, estamos llegando a una serie de cuellos de botella, mi querísimo Jaime, y que a la industria que es proveedora, ojo, que es proveedora de equipo, de fierros, de perfiles, aceleros, de barcazas, para la industria petrolífera, para la industria de la refinación, es muy importante, empieza a tener problemas para vender sus productos. O sea, no quiero decir con esto que ello es premonitorio de un segundo trimestre complicado, pero de que va a sumar a que no necesariamente tengamos los mejores datos a finales de junio próximo, estoy seguro. Entonces, aguas. Oye, ¿tú habías seguido el tema de oro negro? ¿Y oro negro? Sí, sí, ahí tienen un... bueno, están en concurso mercantil, compraron, bueno, más bien arrendaron, le arrendaron a Pemex dos plataformas, dos plataformas muy grandes, pero resulta que lo hicieron con una operación atrás mano, consiguieron un crédito carísimo y después ya no lo pudieron pagar, precisamente porque a Pemex se le desplomaron los ingresos petroleros, hay que recordar que en 2015 se da un centón tremendo, está ahí diversos inversionistas, entre ellos los cañedos, también están participando, la familia Gil. Exacto, pues es que hoy te comento lo siguiente porque hoy nuestra gran amiga Milet Merida en el Heraldo de México escribe en Match Point que ayer a las 11.25 de la mañana aproximadamente los acreedores de la perforadora oro negro comenzaron a tomar posesión de las plataformas marinas autoelevables denominadas Primus, Decus, Impetus, Fortius y Laurus, comenzando con Primus y Laurus que están unidas y hasta ayer por la tarde sólo faltaban, faltaba Decus después de un periodo largo de tratar de retener las plataformas y pese a que se esperaba que se amparara el último momento, lo cual no sucedió, los acreedores al fin logran dar este golpe duro a la empresa liderada por Gonzalo Gil. Bueno, pues ya se queda, Gonzalo Gil se queda pues descobijado, pierde la empresa literalmente a manos de sus acreedores, no quiso llegar a un acuerdo y bueno, hay que recordar que también en esto, pues el gobierno mexicano no quiso operar, yo creo que sensatamente los dejó pasar, este, porque... Y era un tema de particulares. Era un tema de particulares, ellos buscaban en un momento dado que los cobijara Pemex, Pemex dijo, no, pues ese es tu bronca manito, porque oro negro quiere demandar a Pemex, acuérdate, quiere demandarle porque le reduce el pago de la renta de estas plataformas con la baja de los ingresos, pero no fue para oro negro, fue para todos los perforadores privados y todos dijeron, pues apechugamos, estos no quisieron apechugar, y híjole, si nada más quiero decir algo bien triste, ni modo, para ellos, para los Gil, te acuerdas que don Paco Gil, cuando fue secretario de Hacienda, hizo una persecución feroz sobre hoy, sobre Julio Scherer, hoy el coordinador jurídico de Presidencia de la República, pues recién dicen que la carretera muy aburrida México-Coahuila, México-Saltillo es pesada, es pesada de ida, pero de regreso también. Entonces, pues, los dejaron solos a su suerte y... A ver qué ocurre. Y si se les ocurre demandar Pemex, no quiero saber hasta dónde se les puede ir la bronca a los Gil, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Mau, era importante porque vi esa nota, yo la verdad no la había seguido del todo, pero interesante. Sí, es un tema bastante caliente. Y es muy técnico también, ¿no? Y muy jurídico y hay que... Oye, hablando de eso jurídico, rápidamente, Altos Zornos de México regresa a los mercados financieros después de 19 años de suspensión de pagos. Ya está saliendo de ello. Le dieron un crédito de 575 millones de dólares, le empieza a pagar a sus acreedores y de estos 575, 100 millones los toma para capital de trabajo. A ellos sí les beneficia, y qué bueno que así sea, la suspensión de los aranceles que había puesto Donald Trump. Pues muchas gracias, Mau, gracias por todo y estaremos en contacto contigo. Claro que sí, mi estimado Fabio, ya lo platicaremos de Aeromar la próxima semana. Sí, que ya pues está con las alas caídas, ¿verdad? Como pescadito fuera del agua. Chispas, qué pena, ¿eh? Qué pena, qué pena, porque bueno, pues este país necesita conectividad, necesita competencia, necesita aerolíneas, y hoy estamos viendo una que está pasando un momento muy complicado económica o financieramente hablando. Gracias, Mau, nos vemos la próxima. Gracias, claro que sí. Vamos a una pausa, ya volvemos. Fórmula Noticias, fin de semana.